Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a tocar un tema muy importante de ecología, las interacciones interespecíficas. Este tema es muy preguntado en los exámenes de admisión y también pues viene en los colegios. Bueno, entonces comencemos con la explicación. Bien, antes que nada te comento que también existen las interacciones intraespecíficas, pero estas ocurren dentro de una misma población, de la misma especie. Entonces imaginemos una población de abejas. En esa población existe abeja reina, zánganos, obreras y nodrizas. Y cada uno interactúa con el otro. Por ejemplo, las reinas colocan óvulos, los zánganos fecundan a la reina. Las larvas que nacen son alimentadas por las nodrizas y las obreras se encargan de traer alimento. Entonces, toda esa interacción, esa relación que existe entre la misma especie es estudiada durante las interacciones intraespecíficas. Sin embargo, aquí estudiaremos las interacciones interespecíficas que se da entre especies diferentes. Por ejemplo, imaginemos ahora una población de cebras y una población de leonas. ¿Qué tipo de interacción ocurrirá entre ellas? ¿Qué tipo de relación? Entonces, eso se va a estudiar ahora. Entonces, en general existen siete tipos de interacciones intraespecíficas entre especies diferentes. Vamos a estudiar uno en uno. Primero, el mutualismo. Durante el mutualismo, ambas especies se benefician. Por ejemplo, micorrisa, líquen y flora bacteriana. Fíjate aquí. Aquí tenemos el ejemplo de la micorrisa. La micorrisa es una asociación simbiótica entre las hifas de un hongo y las raíces de una planta. El hongo, mediante las hifas, le da a la planta agua y también sal en minerales, porque el hongo tiene la facilidad de absorber agua. Las raíces, en cambio, le da a la planta azúcares, ya que la planta puede realizar fotosíntesis. Y la glucosa que se forma, se la regala, pues, al hongo. Entonces, ambos están beneficiando. Por lo tanto, como ambos están beneficiando, mutualismo, ¿está bien? El líquen también es una asociación simbiótica entre un hongo y un alga del tipo clorofita. El hongo también le da agua y sal en minerales. Y el alga clorofita, quien puede realizar fotosíntesis, le regala, pues, glúcidos azúcares al hongo. De tal manera que ambos también se están beneficiando. Y, finalmente, la flora bacteriana. El ejemplo más práctico para entender esto es el caso de las vaquitas. Las vaquitas son rumiantes que presentan en su estómago bacterias. Bacterias que pueden degradar la celulosa. Entonces, las bacterias se benefician porque tienen un lugar donde vivir y también tienen alimento. Y la vaca se beneficia porque, gracias a ellas, puede utilizar la energía presente en la celulosa. ¿Está bien? Ahora, en los tres casos, ambas especies se están beneficiando. Sin embargo, esa asociación es permanente, es de por vida. Significa que si tú separas al hongo de la planta, o separas al alga del hongo, o separas a la vaca de las bacterias, entonces, ambas especies van a morir, ambas especies van a perecer. ¿Está bien? Si bien es cierto, ambas se benefician juntas, pero separadas, ambas pierden, ambas mueren. Es una asociación obligatoria, permanente. ¿Está bien? Sin embargo, la protocooperación también es una asociación, pero es temporal, no es obligatoria. Por ejemplo, aquí te mencionan la anémona y el crustáceo. Aquí tenemos la anémona. Si tú recuerdas, la anémona es un celenterio, o también llamado unidario. El cangrejo ermitaño ya se caracteriza porque presenta aquí en la cabecita unos tentáculos que poseen unas células llamadas anidocitos, que secretan una sustancia horticante en forma de nematocitos, que contienen venenos o sustancias paralizantes, que van a atacar a su presa. Entonces, el famoso crustáceo, en este caso el cangrejo ermitaño, este cangrejo ermitaño usa la anémona para que ningún depredador se acerque y lo mate a él. Y la anémona, a pesar que es muy fuerte, ¿cierto? No se puede mover, entonces está usando al cangrejo para poder desplazarse. Entonces, ambas especies están beneficiando. El cangrejo obtiene protección y la anémona obtiene movimiento, desplazamiento, ¿está bien? Sin embargo, una vez que ambos decidan retirarse, separarse, la anémona sigue viviendo y el ermitaño también sigue viviendo, ¿está bien? Es decir, esa ayuda mutua es temporal, es fugaz, ¿está bien? Es pasajera. Otro ejemplo es el caso de este búfalo y las aves que están en su lomo. Las aves se alimentan de las garrapatas, de los insectos que pueden haber acá en el lomo del búfalo. El búfalo se beneficia porque le están quitando los parásitos y las aves se benefician porque tienen alimento gratis. Entonces, ambos se están beneficiando. Sin embargo, cuando las aves se vayan, el búfalo seguirá viviendo y las aves también. Bien, es decir, esa relación es temporal, ¿está bien? Por ese motivo, es la diferencia del mutualismo, donde la relación es permanente y para siempre. Siguiente, tenemos el comensalismo, donde una especie se beneficia y la otra ni se beneficia ni se perjudica. Aquí se coloca el ejemplo de las lianas y los árboles. Las lianas son sogas, sogas que crecen, pues, en los árboles. Por ejemplo, cuando Tarzán se moviliza y cuando viaja de un árbol a otro, usa las lianas. Esas lianas crecen, pues, haciendo uso de la estructura del árbol. Pero, sin embargo, esas lianas no le causan ni beneficio ni perjuicio al árbol grande. Entonces, las lianas se benefician y el árbol grande ni se beneficia ni se perjudica. ¿Está bien? Otro ejemplo en plantas son el famoso árboles grandes y las epífitas. Las epífitas son plantas pequeñitas que se colocan, pues, en las ramas de los árboles. Entonces, las epífitas se benefician porque obtienen luz, mientras que el árbol ni se beneficia ni se perjudica. El ejemplo más resaltante de comensalismo, de repente, es este, ¿no? La famosa rémora y el tiburón. El tiburón, cuando se alimente de una presa grande, va a dejar residuos por aquí, sobras. Entonces, las rémoras que se han conectado, que se han apegado al cuerpo del tiburón, se desprenden y comienzan a alimentarse de las sobras que dejó el tiburón. Entonces, las rémoras se benefician porque tienen alimento gratis. Mientras que el tiburón ni se beneficia ni se perjudica porque las rémoras no ayudaron en nada a que el tiburón tenga alimento. ¿Está bien? A este tipo también de relación, de repente escuchaste, lo llaman también forese. Porque el beneficio es mediante el movimiento, ¿no? ¿Está bien? Pero más que nada se conoce como nombre de comensalismo porque la finalidad es alimentación. Rémoras y tiburón, recuérdalo. Siguiente, el parasitismo. Donde una especie se beneficia y la otra... Acá te comenté que se equivocaron, es negativo acá. Durante el parasitismo, una especie se beneficia y la otra se perjudica. Si bien es cierto, el parásito no le causa la muerte al hospedero, pero sí le perjudica, ¿está bien? Entonces, aquí tenemos a nuestro amiguito, un perrito, ¿cierto? Canis lupus familiaris, ¿está bien? Se está rascando, ¿por qué? Porque de repente existe aquí una garrapata. Entonces, esa garrapata está obteniendo beneficio positivo y el perrito se está perjudicando negativo. ¿Está bien? Si el parásito está afuera, se le denomina ectoparásito. Sin embargo, si existe por aquí una atenia, ¿cierto? Que está en los intestinos de los niños, por ejemplo. Entonces, la atenia se está alimentando, pues, de los nutrientes del niño. Y le causa picadura, de repente, en la región anal. Dolores abdominales. Diarreas. También están flacos los niños. Entonces, como el parásito está adentro, se le denomina endoparásito. Endoparásito, ¿está bien? Y en todo momento le está causando perjuicio, tanto al perrito como al niño. ¿Está bien? Pero, obviamente, no está matando al hospedero. Porque si la garrapata mata al perrito, entonces se queda sin alimento, ¿cierto? Y aquí también, si la atenia abusa mucho del hospedero, entonces se queda sin casa, ¿no? Ya está. Siguiente relación. La predación. Si te fijas, tanto predación como parasitismo son iguales. Más menos, más menos. Te dije que aquí corrijas, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre parasitismo y predación es que durante la predación sí se causa la muerte de la especie que pierde, ¿cierto? En cambio aquí no. Aquí simplemente no se causaba la muerte. Ejemplo, la leona y la cebra. El predador, la leona y la cebra la presa. Entonces, la leona se beneficia y la cebra se perjudica, ¿no? Y le causa la muerte. Sin embargo, los predadores no solo son carnívoros, también son herbívoros, ¿está bien? Por ejemplo, aquí estas vacas están depredando los pastos, ¿cierto? Por ese motivo tú has escuchado de la famosa depredación de la Amazonía peruana. Porque se está depredando árboles. Lo que se depreda no solamente son animales. También se depreda plantas, ¿está bien? Y la función de esto es que los depredadores son muy importantes en el ecosistema. Ya que si ellos no existieran, entonces esta cebra, de repente, podría crecer exponencialmente. Y pues agotar recursos de plantas, aguas. Igual también, si ellos no estarían, entonces de repente esta planta crecería mucho. Y pues sería perjudicial para otros seres vivos. Por ejemplo, te comento en el caso de la ecoregión Sabana de Palmera, Semana de Dios. Entonces, allí ese ecosistema se autoincendia. Se autoincendia, que no lo creas. Para que el nivel de forraje no crezca mucho. Y de esa manera, pues, especies como el lobo de gring puedan reproducirse. ¿Está bien? Luego tenemos a la antibiosis. Durante la antibiosis, una especie se perjudica y la otra ni se perjudica ni se beneficia. ¿Está bien? Aquí es la primera relación donde no aparece el positivo. Ejemplo, penicilinon y bacteria. Entonces, te cuento un poco la historia, pero es muy importante. El científico británico Alexander Fleming, de casualidad, se dio cuenta que en una placa Petric, un hongo que él había cultivado estaba matando bacterias. ¿Está bien? Analizó al hongo, ¿está bien? Y se dio cuenta que estaba secretando una sustancia que mataba bacterias. Entonces, estudió, estudió, estudió y se dio cuenta que esa sustancia era la penicilina. ¿Está bien? La penicilina. A Fleming se lo conoce como el famoso descubridor de la lisocima, un famoso bactericida. Sin embargo, también fue el primero en estudiar a la penicilina. Entonces, la sustancia secretada se llama penicilina y el hongo es el penicilio. ¿Está bien? Si acá te fijas, aquí están las hifas y acá pues están las conidias, ¿no? Y por aquí se está secretando la sustancia que está atacando a las bacterias. Ahora, esta penicilina secretada por el hongo, el hongo no lo hace de mala leche, ¿no? El hongo lo hace porque así vive él. Es una sustancia de desecho de él. Así como nosotros al respirar eliminamos CO2, lo hacemos pero sin buscar beneficio. Es producto de nuestro metabolismo. Aquí también igual, el hongo, producto de su metabolismo, secreta pues penicilina. No es su culpa. Entonces, sin querer queriendo, el hongo está matando a las bacterias. Por ese motivo el hongo ni se beneficia ni se perjudica, pero las bacterias sí se perjudican. ¿Está bien? Antibiosis. Otro ejemplo también muy bueno es el caso de las plantas grandes que generan sombra. Esta planta grande está generando sombra de tal manera que las plantas aquí abajo no crecen y se mueren. ¿Está bien? Pero no es culpa del árbol el tener una copa bien grande. Porque justamente este árbol de repente es un árbol leñoso, un árbol bien grande. Y dentro de su estructura, dentro de sus genes, está el ser grande. Entonces, cuando el árbol genera sombra, eso ni le beneficia ni le perjudica. Pero sin embargo, a las plantas que viven debajo de él, sí le perjudica. Ya que al no recibir luz, no pueden hacer fotosíntesis. Y al no hacer fotosíntesis, entonces pues se van a morir. Porque no tienen glucosa para poder vivir. ¿Está bien? Luego la competencia. Durante la competencia, ambas especies se perjudican. Sin embargo, también hay autores que mencionan que durante la competencia, una se beneficia y la otra se perjudica. Pero en este caso, bueno, consideramos que ambos se perjudican. Por ejemplo, aquí te ponen las aves filtradoras. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí las aves filtradoras son aves que... Por ejemplo, acá tenemos al flamengo, ¿cierto? Este flamengo introduce aquí el pico, selecciona la presa y cuando selecciona la presa, ingiere agua, barro, lodo y también la presa. Sin embargo, tienen aquí un filtro que hace que solamente consuman la presa y el agua y el lodo lo eliminen. Y pues te das cuenta que existe también competencia con otras aves, ¿no? ¿Cierto? Entonces, alguien se beneficia y otro se perjudica. Aquí está, mira, ¿ven? Las hienas y la leona, ¿cierto? La leona caza, pues, para que le dé de comer al león, ¿no? El león para sentado todo el día, ¿no? Básicamente, su función es proteger a la camada, ¿no? Cuando viene una invasión. Entonces, aquí hay una competencia por alimento. Básicamente, la competencia casi siempre es por alimento. ¿Está bien? Casi siempre por alimento. Y ya está. Bueno, algo importante es que... El beneficio de la competencia es que existe una diversificación del recurso. Es decir, la especie que pierde. Imaginemos que aquí el flamengo es más apto. No, al revés. A ver, imaginemos que el flamengo es muy lento para conseguir alimento, ¿está bien? Entonces, las que están ganando son estas de acá. Entonces, este flamengo, obviamente, no se va a morir de hambre. Tiene que buscar otra alternativa, ¿está bien? Entonces, al hacer eso, el recurso se está diversificando. El uso de recursos, ¿está bien? Los ecólogos llaman a eso un beneficio de la competencia. Que el que pierde busca una diversión de recursos, ¿no? De repente, aquí, si la leona pierde, tiene que buscar otro tipo de elemento. Bueno, chicos. Ya sabes, si te gustó el video breve, pequeño, suscríbete y hasta la próxima oportunidad. ¡Gracias por ver el video!